Cuando haces la cama muy apretada Está un poquito apretadita la sábana, ¿no? Sí, un poquillo Cuando vuelves de juerga Lo que está pasando Lo que él cree que está pasando Leer en la cama Bueno, cariño, vamos a leer un rato Que llevamos tres horas viendo la tele, ¿va? Venga, vale A leer Llevas con el mismo libro en la mesilla más de dos años Hay escritores que dedican años de sus vidas a escribir libros Y su forma de leerlos es una falta de respeto Pero el reverte se ha tenido que hacer Twitter para que leas lo que escribe La lectura no es solo un somnífero Lee en más sitios El hormiguero Tirando piedras contra nuestro propio tejado desde 2006 Dormir sin calzoncillos Cariño Hoy voy a dormir sin calzoncillos Bueno Así estimo al libre Los ronquidos Bueno, cariño Hoy sí que no voy a roncar ni de coña Qué bien Te lo prometo Mira, me he tomado la melancolina Me he tomado seis pastillas Por si acaso Me voy a echar el Flix Vaporin Muy bien Con esto se respira mejor por aquí Voy a chutarme el respirón El mentolón es muy importante Oxígeno puro Me voy a poner la pinza para respirar Hacia arriba, hacia arriba Los agrandadores de agujeros de la nariz Esto es impalible Para evitar ronquidos También tengo la almohada cernical Y por último, la célula Muy bien, como dijo el médico Buenas noches, mi amor Adiós Mua 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 Gracias.